La palabra a la diputada Carrió. La verdad que los proyectos que existían en diputados y que no fueron tratados, eran similares al dictamen de la minoría. Solo en virtud de la celeridad para que se apruebe la ley, hubo dictamen de mayoría en el sentido de que hoy sea ley. Pero coincidiendo en la totalidad con el dictamen, que es muy parecido al proyecto que yo he presentado, estamos dispuestos a que vuelva al Senado con las modificaciones, es decir, que votemos el segundo dictamen como dictamen de modificación del Senado. Y hablaremos con Pichetto para que lo más rápidamente posible pueda aprobarse en senadores. Lo segundo que quería decir, solamente para dar algún número, que se pierdan 16 millones de toneladas de alimentos en la Argentina. Y tenemos un 27% de personas pobres. Aún los países más desarrollados del mundo tienen bancos de alimentos. Y estamos hablando de alimentos no vencidos, sino que estamos hablando de donación de alimentos que se entregan al Banco de Alimentos con control bromatológico por parte de las municipalidades. Por ejemplo, el proyecto que trabaja una municipalidad socialista como es Rosario, con el Banco de Alimentos de Rosario, con todos los controles. Lo único que esta ley hace, con 6 millones de estas toneladas se podría garantizar la comida, solo con 6, podemos seguir desperdiciando 10. Perdón, diputada, silencio, diputados. El universo de personas en la Argentina. La lucha contra el hambre, en consecuencia, es un escándalo moral en la Argentina, en el sentido de que nosotros no podemos tener, sufrir población con hambre cuando sobran alimentos y cuando se desperdician en estado de uso, es decir, en estado y posibilidades de no vencimiento dada la renovación de stock. Cuando ustedes ven algunos fines de semana en supermercados, dos por uno o tres por uno, es porque en realidad están liquidando frente a un nuevo stock que va a venir. Estas son iniciativas privadas, hay muchísimos bancos de alimentos en la Argentina, se hace en base a donaciones de productores, de cerealeras, etcétera, no cubre todo el hambre, pero también están trabajando los mercados frutihortícolas, se están incorporando los sectores de los frigoríficos y me parece que forma parte de la responsabilidad social. ¿Cuál era el problema del número de donantes? Es que los donantes eran responsables también de la fecha posterior, es decir, yo entregaba dos meses antes la mercadería, si esa mercadería se repartía cinco meses después o en la propia casa se usaba cinco meses después, tenía responsabilidad la empresa donante. Lo que se trata de limitar es justamente esa responsabilidad, es decir, la responsabilidad cesa cuando vos entregás la mercadería apta para el consumo un mes antes del vencimiento y obviamente se tiene que estar estructurada la logística para el reparto. Estados Unidos que tiene, ustedes ven cuando comen, etcétera, que la gente consume incluso lo que sobra, es decir, vos te llevas... La Argentina es un país que no está acostumbrado a esto, cuando yo pido eso me dicen, ay, qué papelón, qué sé yo, yo le digo no, en general además esto produce un ahorro enorme en materia de basura, en impacto ambiental, porque estamos liquidando verdura fresca, estamos liquidando o tirando cereal fresco, no será el de ayer, pero la verdad que muchísimos de nosotros que sabemos que hay 30 días después del vencimiento, yo he comido muchas veces hasta alimentos que están 10 días vencidos, digo. Entonces, promover esta responsabilidad social y promover estos donantes es garantizar una parte que no es complementaria con la del Estado, que es complementaria con la del trabajo, pero que permite terminar con aquellas injusticias absolutas que significan un porcentaje de pobres enormes, de personas con falta de integridad alimentaria, cuando estamos desperdiciando 3 veces esas toneladas. Es lo único que pedimos, me parece que en esto tenemos que saber que el hambre existe, los que vivimos en provincias pobres, el hambre existe desde hace mucho tiempo. Me decía Tata Quiroz también, que estuvo presa 7 años, me decía, no sabés lo que es el hambre, ella come despacito, etcétera, y come, come. Entonces 7 años presa, y dice, no sabés lo que es el hambre, no te podés imaginar, siempre había una broma en el medio. Pero digo, hay muchas familias con hambre en la Argentina y esto no es de hoy, esto es desde hace muchos años. Yo iba al Impenetrable a ver a los huichis, esto hace 20 años, y había hambre. Y había múltiples donaciones internacionales, pero había hambre, en el Tacuruzal había hambre. Los que somos de Salta, de Formosa, los que visitamos el Conurbano sabíamos, sobre todo, básicamente los huichis, básicamente fueron los huichis, que eran casi como ex-matacos, que eran indígenas fuera de una etnia. Entonces, me parece que empezar a articular y estimular estas donaciones, permite también que la sociedad comparta la responsabilidad social de que seamos un país con la mínima moral para no tirar alimentos y al mismo tiempo que la gente padezca de hambre. Y esto se compadece, con esto quiero terminar ya también en la intervención de la otra ley, se compadece también con la ley de expropiación para la urbanización. Miren, se es pobre por falta de posibilidades y por falta de identidad, porque todos somos iguales. Se es pobre por falta de crédito, por eso comparto lo que dice Arroyo. Se es pobre por falta de oportunidades. Todos somos iguales, pero se es pobre porque nos faltan estas posibilidades. Dentro de ello, tener la identidad, tener tu casa, urbanizar la villa, tener tu domicilio, es la posibilidad de ser. En el acceso al crédito, en las notificaciones, tener la propiedad, el título de propiedad, aunque tengamos que hacer excepciones a la ley de catastro, es la posibilidad de mejorar, de tener lo tuyo, la seguridad de que vos podés construir sobre eso. Las viejas casas de Evita, pues yo no soy peronista, pero soy evitista, la vieja casa de Evita estructurada sobre yo quiero vivir en un lugar donde yo podría vivir, permitió que las clases medias argentinas hicieran barrios de esos lugares. No creo que con esto vaya a solucionarse definitivamente eso, pero si además imponemos reglas a la construcción, a la seguridad, esa casa que empieza a ser propia, otorga identidad a personas, permite el pago de los servicios, permite no estar colgados, permite ser personas. Es un proceso largo, sé que va a ser dificultades, yo lo he visto en la ciudad, el otro día le digo a la RETA, pero no avanzó mucho la 31, me dice que estamos haciendo la cloaca central. Ah, eso yo no veo, le digo que soy media frívola. Bueno, esta urbanización y este tipo, que son 4.000 urbanizaciones, son un paso realmente importante de un esfuerzo enorme para que dejen de ser de habitantes y pasen a ser ciudadanos con derechos. Y acá incluyo a todos, señor Presidente, ¿sabe qué? ¿Por qué me preocupa algo? Yo soy autora de la ley que llevó el delito de violación, al abuso, al Estado, y fuimos todas diputadas, también de la ley de desarrollo reproductiva, que estuvimos todas las diputadas, siempre hemos trabajado por el derecho de igualdad de las mujeres. Y avalo todas las leyes que se dictan. Pero cuando la pobreza llega, violenta también mucho al hombre. La desocupación de los 90 trajo como consecuencia la pérdida de la identidad del hombre que no podía llevar el trabajo a su casa. Esto empezó con problemas de alcoholismo, hacinamiento, etcétera, y de violencia. Yo quisiera decir que esto toca a todos, porque cuando uno va a una villa y el padre está preso siendo joven, la madre paga al abogado, te lo dicen todos, 50% está preso y 30% en la droga. Entonces, va la madre que tiene el plan social o la guache, y le paga al abogado para defenderlo al que está preso. Pero resulta que cuando el abogado va a defenderlo a juicio, cesa el poder. Y ahí van presos. Y ahí tenemos un 70% de chicos presos, de jóvenes presos, porque en las cárceles no hay viejos presos, hay jóvenes presos, donde su familia es tomada también por abogados inescrupulosos y se quedan sin defensa. Por eso es importante también la responsabilidad penal adolescente. Para que los chicos digan para quién roban, para quién venden la droga, para qué armadero, para qué intendente. Es necesario que tengan derecho a la defensa. Por eso esta ley ayuda a toda la familia. Yo soy mujer, pero la familia también se compone por mujeres, por hombres y por hijos. Y la violencia se hereda. La violencia de la improductividad del hombre, por eso se ha exacerbado, tuvo que ver con la caída del empleo en la década menemista de los 90. Y fue brutal. Entonces hay una pérdida de identidad ahí y una necesidad de la recomposición del vínculo familiar con el cual es la mejor medida preventiva para evitar la violencia contra las mujeres. Nada más, señor Presidente. Gracias, señora diputada.